Bienvenidos a todos a este evento de convocatoria de inicio, de convocatoria de medios y de presentación del nuevo programa que iniciamos en España, que iniciamos ayer en Barcelona, hoy en Madrid para la puesta en marcha de los próximos tres años del programa de promoción del logo de las regiones ultraperiféricas un logo europeo puesto en marcha por la Comisión Europea y que reconoce las características, las particularidades el valor añadido de los productos propios de las regiones ultraperiféricas Bueno, el acto que va a tener lugar tiene gran importancia para el sector platanero de Canarias en tanto en cuanto es un valor añadido en la venta del producto en la Unión Europea porque trata de valorar el producto de las regiones ultraperiféricas con la calidad de seguridad alimentaria que tienen las producciones europeas frente a otras producciones externas que normalmente son mucho más baratas pero que ofrecen la seguridad que ofrecen las producciones cultivadas en las regiones europeas alejadas como son estas Lo que pretende es poner en escena, valorar el producto frente a otras producciones externas que no ofrecen la seguridad ni el respecto al medio ambiente ni a la legislación europea laboral que ofrecen estas regiones Se trata de una campaña de marketing común de regiones ultraperiféricas que trata de defender estas producciones en Europa Para ello se utilizarán diferentes medios publicitarios e informativos Uno de ellos es una embarcación antigua francesa que recorrerá los seis países en los que se van a hacer campaña con la publicidad de la ultraperiferia España, Portugal, Francia, Alemania, Polonia y Bélgica y este barco durante tres años recorrerá diferentes puertos de estos destinos con vistas a dar a conocer qué productos son los que hacemos y promocionarlo de esta manera Indiscutiblemente el trabajar con el sector platanero ya no solo de Canarias sino al resto de las regiones ultraperiféricas para poner en valor a través del programa europeo de promoción del logo RUB de las regiones ultraperiféricas es fundamental Necesitamos que los consumidores, los comercializadores, la gran distribución conozcan este sello para no confundir a nuestros consumidores Necesitamos hacerles ver a los consumidores de la potencia que tienen nuestros productos de la calidad que tienen nuestros productos y que no se les engañe Por eso es fundamental que el gobierno de Canarias trabaje conjuntamente con el sector ya no solo con el sector platanero sino también con el resto de producciones que tenemos como pueden ser los aguacates, como pueden ser las papayas, como pueden ser nuestros quesos nuestros vinos que también están de enhorabuena en estos últimos certámenes y tenemos que ponerlos en valor para que esto les ayude a la comercialización y lo que no es menos importante, que el consumidor sepa perfectamente de dónde vienen esos productos Nuestro apoyo en la Unión Europea es fundamental ya no solo en este programa de conocimiento del logo RUB sino en múltiples aspectos, ya no solo desde el punto de vista de las ayudas sino en multitud de cuestiones por eso tenemos que trabajar conjuntamente con la Comisión tenemos que trabajar conjuntamente con el Ministerio para poder poner a nuestros productos en una buena posición de salida en la comercialización y que se consuman, que cada vez se consuma más porque esto va a ayudar a nuestra economía, a ayudar a nuestros habitantes a los puestos de trabajo, a la sociedad en general Yo creo que tiene una doble importancia a mi modo de ver en primer lugar porque demuestra la capacidad del sector, de los empresarios en este caso los empresarios agrícolas para tomar una iniciativa en su propio beneficio para comprometerse por su propio futuro y promover una campaña como esta que ha contado con fondos comunitarios pero evidentemente tiene un esfuerzo importante de los propios empresarios y por otro lado porque evidentemente va a ser una muy buena forma para que el consumidor, tanto del resto del ámbito europeo pero también de terceros países pues pueda identificar, pueda conocer los productos que provienen de estas regiones, de estas zonas y por tanto a partir de ahí esté en una mejor posición para poder elegir estos productos que evidentemente su propia calidad pues ya por sí hace que sean destacados pero con esto todavía va a ser más fácil para el consumidor comprarlo, disfrutarlo y en definitiva pues contribuir al desarrollo económico y social de Canarias en este caso y del resto de regiones Yo creo que hay una cuestión importante y es que hoy en día los consumidores pues cada vez somos, porque todos somos consumidores más exigentes en relación con la alimentación y somos especialmente más exigentes porque en muchos casos se quiere tener más información de qué hay detrás de un producto de dónde viene, cómo se ha elaborado quién es en definitiva pues el que ha puesto el esfuerzo y la dedicación del trabajo para hacer posible ese producto y en este caso pues nos va a permitir estos logos y estas campañas pues que el consumidor europeo que el consumidor pues pueda conocer identificar de dónde viene el producto y por tanto pues poner ojos y poner cara digamos a las personas y a los trabajadores y a los empresarios que están detrás de ello y que han hecho posible con su trabajo y con su esfuerzo pues que se pueda consumir y disponer de un producto de tal calidad y tan bueno Mientras en la mayor parte del continente se rondan los cero grados hay un pequeño rincón donde el sol sigue calentando con fuerza Este lugar es Canarias una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que gracias al origen volcánico de su tierra clima tropical, agua y a la mano experta del hombre cultiva una de las frutas con un sabor más intenso el plátano de Canarias un sabor único Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea y el Gobierno de España un saludo de Canarias con un saludo de Suárez